Aunque no esté en la ordenanza fiscal, se están haciendo planes personalizados a los ciudadanos que lo alivien de esa obligación que tiene todo el mundo de pagar impuestos. En la página web de Servicios Tributarios existe un plan personalizado que se puso en marcha hace aproximadamente cinco años, donde se explica cuál es el procedimiento para que los ciudadanos puedan pedir el aplazamiento o fraccionamiento de su deuda tributaria. Así, antes del 30 de junio, que es cuando deja de ser voluntario el pago del IBI y de los impuestos de vehículos, que son los más gravosos para los ciudadanos, a partir de esa fecha, o sea, antes de que llegue esa fecha, el 30 de junio, se puede solicitar el fraccionamiento y, en la totalidad de los casos, yo diría que en el 100% se concede ese fraccionamiento de pago a los contribuyentes, de cara a que siempre los funcionarios del área son empáticos en cuanto a las necesidades que tienen los ciudadanos. Porque los gobiernos cambian y las ordenanzas permanecen. Entonces, no caigamos en determinados errores de dejar cosas sin hacer que después puedan perjudicar a los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.